¿Qué es la línea clavicular de un cabezayombroso invertido? Duro Celguera sigue siendo un título interesante en términos de corto plazo. De hecho, a principios de abril ya advertíamos de la superación de una zona de resistencia, la línea clavicular de un cabezayombroso invertido, que si finalmente se cumple, apunta hacia niveles de precios cercanos a los 0,90 euros, los máximos de principios de 2019. En las últimas semanas parece estar triangulando, es decir, construyendo máximos decrecientes en mínimos crecientes y justo ahora le tenemos apoyándose en la base de este triángulo, lo que deja la puerta a que desde aquí comience de nuevo a reestructurarse de nuevo al alza en busca de esa importante zona de resistencia que tenemos en la zona de los 0,90 euros. Digamos que, si bien es cierto que es un título claramente bajista en el muy largo plazo, en el corto sigue presentando un aspecto muy interesante. Gracias por ver el video.